Buenos días a todas y a todos, diputadas, diputados de esta decimasexta legislatura, en su caso, compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva. Efectivamente, damos la bienvenida a Maritza, a Dianita y a Amanda, que son como el símbolo representativo de la mujer guerrera, de la mujer que lucha por la defensa de sus derechos como género, pero también luchan por la defensa de los derechos de la sociedad en general. También quiero felicitar al compañero Pedro Enrique Pérez Díaz por esta iniciativa, que me parece a mí extraordinaria, asimismo, pues, a la diputada Linda Cobos Castro, Linda Saray Cobos Castro, que ha estado muy cercana, también a las compañeras bordadoras de Espichil, a la compañera Paula Pech Vázquez, que también ha estado participando, al compañero José Luis Toledo Medina, que son integrantes, juntos con un servidor de la Comisión de Asuntos Indígenas. Es grato, muy grato, saber que hay una iniciativa para organizarse por parte de las mujeres mayas y que la vanguardia de esta iniciativa son las compañeras organizadas en grupos de trabajo en la comunidad de Espichil. Felicidades por ello. No bajen la guardia. Hay que convertir cada paso que reclame la defensa de nuestros derechos en un éxito rotundo. Quiero decir que nuestro país, en sus cuatro etapas históricas, la clase principal, el grueso de los ejércitos, la lucha por la exclusión, la marginación, la servidumbre, la opresión y casi la esclavitud que vivieron durante tres siglos, esa resistencia empezó aquí, en esta región, encabezada por Jacinto Canec en 1761. Y también me parece a mí que este Congreso, en su devenir histórico de las 16 legislaturas, de alguna manera, apelando a la concepción de la historia de bronce, que a mí me parece que es importante, pero lo más importante es la historia viva, le ha rendido culto a José María Barrera, a Jacinto Pat, a Cecilio Chi y a Manuel Antonio Hay. En ese muro de honor hace falta el nombre o los nombres de mujeres heroicas que también se sumaron a la resistencia y a la defensa de nuestros usos, costumbres, tradiciones, lenguas, territorios, riquezas de nuestras 68 etnias más los afromexicanos. Entonces, en la primera revolución, terminó con la Constitución de 1824 y en el articulado de esa Constitución jamás se observaron los derechos de nuestros pueblos indígenas. Llegó la reforma encabezada por Juárez y su equipo con una colosal tarea, no solamente de defender los derechos de los mexicanos, de los conservadores, sino de las aspiraciones de los conservadores que querían traer de otras latitudes a gobernantes que no respondían a nuestra idiosincrasia ni a nuestros intereses. Concluyó con la Constitución de 1857. Tampoco en el contenido del articulado de la Constitución de 1857 se ven expresados los derechos de los pueblos originarios. Hay que decirlo, porque pareciera ser que estas épocas históricas fueron para defender a los excluidos y en parte fue la justificación, fue el pretexto y digo nuestro pueblo llano, nuestro pueblo del sótano fue quienes armaron los ejércitos tanto insurgentes en 1810 como el ejército liberal en 1857. Tampoco aparecieron ahí plasmados los derechos de nuestros pueblos indígenas. Después de la dictadura de Porfirio Díaz de 34 años, donde todos los derechos que pudieran haber existido en la Constitución de 1857 fueron violentados. Viene la Revolución Mexicana y otra vez con una población de 13 millones de mexicanos en esa época el ejército formados por la División del Norte formados por el Ejército Libertador del Sur encabezados el primero por Francisco Villa y el segundo por Emiliano Zapata y los magonistas que también estuvieron participando de manera muy comprometida tampoco en la Constitución firmada el 5 de febrero de 1917 aparecieron los derechos de nuestros pueblos originarios. Insisto, fue en 1992 cuando en una reforma al artículo cuarto constitucional se incorporaron a los pueblos originarios como parte de la Nación Mexicana. En el 2001 después de la emergencia de ejército zapatista de liberación nacional que denunciara ante el mundo entero la exclusión, la marginación en que vivía no sólo los indígenas sino el pueblo de México es cuando se hace una reforma recogiendo parcialmente los contenidos de los acuerdos de San Andrés Larraizar. Esta reforma fue al artículo segundo implementada por Fox pero sigue la deuda histórica. Hoy a nosotros nos parece que en el 2021 hubo una reforma en la que al artículo segundo en la que se plasma que es derecho de los pueblos originarios decidir sus formas internas de convivencia organización organización social organización económica organización política y cultural. Hace falta que nuestros pueblos originarios sean considerados sujetos de derecho público por eso yo sí creo que viene al caso el día de hoy que se conmemora a nivel internacional y a nivel estatal el día de la mujer indígena hacer un llamado a los gobiernos a los poderes para que se acelere el proceso de reforma al artículo segundo donde efectivamente nuestros pueblos originarios cuenten ya con la universalidad de sus derechos es ya ley que para elaborar los planes nacionales de desarrollo los planes estatales de desarrollo y los planes de desarrollo municipal se tenga que consultar a los pueblos originarios eso hay que llevarlo a la práctica porque está plasmado en la ley pero es letra muerta en la práctica a nosotros nos parece importante este día y lamentamos que no haya podido darse las condiciones para hacer un homenaje más fraterno más solidario más visible en honor de las mujeres indígenas el patrimonio cultural intangible las técnicas características y patrones de los bordados que se está planteando el día de hoy deben contar con la simpatía y el apoyo de esta decimosexta legislatura pero no es nada más eso esa es una parte lo fundamental yo creo que está por hacerse en Quintana Roo y esperamos que la Comisión de Asuntos Indígenas la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Equidad de Género pudiéramos en este periodo que nos queda del último año de ejercicio legislativo asumir con responsabilidad que quede en letra constitucional ya plasmada los auténticos y legítimos derechos de nuestros pueblos mayas creemos que honrar honra y una vez más felicidades a todos los que entienden este mensaje y lo viven íntimamente porque aquí todos somos indígenas aunque algunos tengamos la piel clarita los ojos claritos aquí todos somos indígenas es cuanto un saludo aplausos Gracias.